Anacabona, India de la Sacautiva, Anacabona, de la Río Primitiva. Anacabona, India, India de la Sacautiva, Anacabona, de la Río Primitiva. Anacabona, Anacabona, de la Río Primitiva, Anacabona, de la Río Primitiva. Anacabona, Anacabona, que trabajó por aquí, que se sienta por allá, en el indio no podía gobernar. Anacabona, Anacabona, India que duele un alto, India de la Sacautiva, Anacabona, Anacabona. Anacabona, Anacabona, de la Río Primitiva. Anacabona, Anacabona, de la Río Primitiva. Anacabona, Anacabona, de la Río Primitiva. ¡Vamos! 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 ¡Sanquitario fue el español! pero su música nos dejó. Anacadona, 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 lo quedó con su sabor, su cuerpo, su cuerda, y el discurso es el campón. Anacadona, 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 la historia no era para nosotros, por eso ahora gozamos como amor. Anacadona, 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 el peor contador, bendizo por la campana, y en el pelo este señor. Anacadona, 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 A la cabuna, a la cabuna, a la cabuna. A la cabuna, a la cabuna.